Nicabel, tejedora de palabras. Si yo fuese un libro, querría despertar sentimientos dormidos, pasiones, emociones y sonrisas francas. Querría lectores cómplices, pensantes y críticos, aventureros y soñadores. Poco me importaría la portada, preferiría tapas y hojas gastadas de muchas almas lectoras bien marcadas. Querría ser de los que me atrapan, de los que me envuelven y no te dejan, esos que hacen querer llegar al final y cuando se llega, soñar con un poco más. Nicabel, tejedora de palabras, no es un libro, pero viene a traerte sus palabras, enredadas en sugerentes ilustraciones y melodías. A través de los hilos de las letras, queremos tejer un vestido de emociones que nos cubra, que nos ayude a conocer el mundo, a entender los porqués, a escuchar y entender la vida. Con los hilos de las palabras, los colores de las imágenes y las melodías, miraremos más allá, alcanzaremos lo inalcanzable, inventaremos nuevos mundos y creceremos. Sabemos que las palabras nos salgan, pero encienden luces y tejen lazos invisibles, que nos hacen ser quienes somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!